¡Hey canal! ¿Cómo están? Yo soy Korn, espero que estén muy bien. Como pronto nos encontramos en un nuevo video más, es un video muy cortito como pueden ver. Y es así al fin, hoy es un gran lunes, hoy es inicio de semana, es un gran lunes ya que por fin, después de una semana de que las personas que jugaron el Ultimate Edition jugaron la beta, ahora sí está la beta de Gears of War 4 para todo el mundo. Cuando ya cualquiera tú te puedes meter ahora mismo, puedes ir a descargar la beta si eres fan de Gears of War y ponerte a jugar. La beta pesa, son 7 llegas lo que pesa, aquí te puedes meter y le das aquí a la derecha en siquiera te aparece la notificación de que está abierta, ya la beta ya lista para lo que es el Gears of War. Te va a meter, te va a aparecer eso de, ya saben, lo de la edad y aquí te pone ya el menú, jugar la beta o reservar, ok. No vas a poder jugar en siquiera, no se preocupen, aquí te pone unas informaciones acerca de la campaña, que las armas, carpas vienen, el trailer de la campaña, que ya mucha gente vio, un desafío, etcétera, acerca de las armas, información, el sonidito, ahí tal vez se escuchó, acerca de los personajes que van a venir en el juego, los enemigos, los personajes principales que ya nos han mostrado durante lo que son los trailers, el multiplayer que puedes acceder a ver, bueno aquí pueden ver, aquí hice la opción de ver medios, lo que ha sido multiplayer que también mucha gente ha subido lo que es tanto a varias redes sociales, que Facebook, que sobre todo obviamente YouTube, este, y aquí, al momento de que le ponen jugar la beta, les va a mandar automáticamente a la tienda para que ustedes puedan descargar la beta como pueden, pesa 7.03 GB, no tanto, pero vamos a ponerla a descargar, así si ya lo ponemos a descargar, así que ya obviamente ya depende, este, tal vez vaya a tardar un poquito, así que, este, voy a esperar a que se descargue, yo apenas acabo de prender el Xbox y vamos a confirmar aquí, yo apenas acabo de encender el Xbox y dije, bueno, voy a empezar a descargar ya que tengo que jugar, así que, así que después de este video, no sé si voy a hacer todavía más a rato o mañana incluso, porque estoy en examen y si no está tan chido, pero voy a tratar de subir ya, este, tal vez mañana, no voy a procesarme tanto, mientras dejo que se descargue bien la beta, y este, y bueno, ya el siguiente video en el canal va a ser el gameplay de, a ver cómo me va en la beta del Deus 4, ya que estoy muy ansioso por jugarlo, así que bueno, espero que es un aviso muy rápido ya para anunciar de que ya está la beta listo para todo mundo, y bueno, espero que les haya gustado el video, y nos vemos para la próxima, hasta luego.